Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración eucarística. El autor se remonta a la figura del sacerdote Melquiseded, en quien ve prefigurado misteriosamente a Cristo sacerdote, porque en el pueblo judío el sacerdocio no era una vocación, sino una función hereditaria, transmitida de padres a hijos, exclusivamente entre los integrantes de la tribu de Arón. Jesús no pertenecía a esa tribu, por lo tanto su sacerdocio no estuvo atado a tiempos ni a genealogías. Su sacerdocio estaba prefigurado en aquel sacerdote Melquiseded, que aparecía sin que se mencione ni padre ni madre, ni antecesores, ni comienzo ni fin de su vida. Es decir, no un sacerdote al modo humano, sino un sacerdote instituido directamente por Dios. Iniciemos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ores, orieku, bereko, ñandellara. Oré, oriago, vergo, Jesucristo, oré, oriago, vergo, Jesucristo, oré, oriago, vergo, ñandellara, oré. Oré, oriago, vergo, ñandellara. Y Dios que es un Papa bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Melquisedec que era rey de Salem, sacerdote de Dios el Altísimo salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo y Abraham le entregó la décima parte de todo el botín el nombre de Melquisedec significa en primer término rey de justicia y él era además rey de Salem, es decir, rey de paz de él no se menciona ni padre ni madre, ni antecesores, ni comienzo ni fin de su vida así, a semejanza del Hijo de Dios, él es el sacerdote para siempre el sacerdote de la nueva alianza a semejanza de Melquisedec se constituye no según la disposición de una ley mermante humana, sino según el poder de una vida indestructible de él se ha atestiguado tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Palabra de Dios Te alabamos, Señor Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha mientras yo pongo tus enemigos como estrado de tus pies Tú eres sacerdote para siempre El Señor extenderá el poder de tu cetro Domina desde Sion en medio de tus enemigos Tú eres sacerdote para siempre Tú eres príncipe desde tu nacimiento Con esplendor de santidad Yo mismo te engendré como rocío Desde el seno de la aurora Tú eres sacerdote para siempre El Señor lo ha jurado y no se retractará Tú eres sacerdote para siempre A la manera de Melquisedec Tú eres sacerdote para siempre Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús entró en una sinagoga Y había allí un hombre que tenía una mano paralizada Los fariseos observaban atentamente a Jesús Para ver si lo sanaba en sábado Con el fin de acusarlo Jesús dijo al hombre de la mano paralizada Ven y colócate aquí delante Y le dijo Está permitido en sábado hacer el bien o el mal Salvar una vida o perderla Pero ellos callaron Entonces Jesús dirigiendo sobre ellos una mirada Llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones Dijo al hombre Extiende tu mano Él la extendió Y su mano quedó sana Los fariseos salieron Y se confabularon Con los herodianos Para buscar la forma De acabar con él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Queridos hermanos Estamos entonces nosotros En este tiempo ordinario Decíamos nosotros Que esto significa la vida cotidiana La vida de todos los días Si hemos vivido con intensidad Todo el ciclo del adviento De preparación a la venida del Señor Y en de Yaraúña de Apotep El tiempo de Navidad Su nacimiento Y ahora nos ha propuesto ya un camino O poima indigina Estamos gateando En el día a día En nuestra vida Es aquí donde nosotros Tenemos que mostrar Y tenemos que decir Señor Nosotros podemos caminar Pero siempre será También con tu presencia Y escuchamos este evangelio Tan lindo de San Marcos Estamos en el capítulo 3 Del 1 al 6 Este hombre que tiene La mano paralizada La mano paralizada Ya hemos hablado En otras circunstancias Marcos cuando habla La mano Tantas veces Se está refiriendo Al génesis Se está refiriendo A la característica De Dios Esta característica Esencial Porque la mano Es la que obra La que acciona La que realiza A través de las manos Queridos hermanos Hacemos todo Comemos Silvanamos Cosemos Dibujamos Pintamos Firmamos De todo Hacemos con la mano Los puños Es la mano trabajadora Entonces La mano para nosotros Y en la Biblia Principalmente Está significando Queridos hermanos El obrar de Dios El obrar de Dios Y por lo tanto También En este sentido Es nuestro obrar Y miren Que te dice Luego Tenía Una mano paralizada Una mano Paralizada Es un poco difícil Decir que tiene La mano paralizada Nosotros solemos Decir el brazo Lo que sea Es su brazo Nunca decimos tanto La mano Pero en fin La mano paralizada Nosotros también Queridos hermanos Tenemos La mano paralizada Somos cristianos Que nos estamos Sobrando Que nos estamos Activando Que nos estamos Trabajando Que nos estamos ¿Por qué? Porque hoy la palabra De Dios Y San Marcos Insiste mucho En esto Que tenía Una mano paralizada Porque justamente Nos quiere mostrar Que la vida cristiana No es solamente Un conocimiento Un gnos No es una gnosiología Sino que es principalmente Un homo faber En el sentido Del obrar Del hacer Santiago ¿Se acuerdan? Cuando habla también Muéstrame tu fe Sin obras Muéstrame tu fe Que no hace nada Que tiene las manos Paralizadas Entonces Ese quiere decir Que no hay Yo te mostraré La fe que tengo Te mostraré mi fe Pero por mis obras Es decir Por lo que nosotros Movemos Entonces Los fariseos Observan atentamente A Jesús Porque Jesús En realidad Viene para salvarnos Jesús nos salva Jesús No quiere que nosotros Permanezcamos Paralizados Sin obrar Jesús quiere Que nosotros Demos pasos Concretos En nuestra vida Ellos simplemente Lo quieren acusar Porque aquí Lo están mirando Que es lo que Jesús Va a realizar En ese día sábado Pero Jesús Se adelanta Pregunta ¿Está permitido Un sábado Hacer el bien O el mal Salvar una vida O perderla Evidentemente Que no van a decir Toñez Un día Toma No vea Porque Siempre La religión Religarnos A nuestra existencia Es buscar justamente El bien De la persona Buscar el sentido De nuestra vida Y entonces Siempre vamos a Desear el bien Y entonces Por eso Esta pregunta Una pregunta Retórica La que nosotros Tenemos que resolver También O tenemos que Responder Mejor dicho Al Señor Y él nos vuelve A hacer esta pregunta Está permitido En sábado Hacer el bien O el mal Como si fuese Que Dios Entre comillas Lo sagrado Es Dios El que tiene Que hacer todo Y nosotros Entonces Nos quedamos Simplemente Mirando Nosotros Estamos llamados A colaborar Y el Señor Nos pone delante El Señor Nos llama al frente Nos llama al frente Venga aquí Después Después ellos Callaron todo Y entonces Jesús Apenado Y lleno de indignación También Como es que Nosotros no entendemos Jesús se llena de indignación Que la única manera De trabajar La única manera De mover La única manera De cambiar el mundo Es cuando nosotros Hacemos ese movimiento Pero a favor De los demás A favor Entonces De nuestra comunidad Y es ahí Donde el Señor Nos vuelve A llamar Y a decir Extiende Tu mano Extiende Tu mano Es el querer De Dios Es la voluntad De Dios Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras súplicas Y oraciones A cada intención Respondemos Escúchanos Padre Escúchanos Padre Por nuestra iglesia Para que siga dando La formación De agentes pastorales En especial En los valores Para la vida Oremos al Señor Escúchanos Padre Por el Papa Los obispos Sacerdotes Diáconos Y religiosos Para que sean Médicos de las almas E incidan en la vida social Por medio de la promoción humana Oremos al Señor Escúchanos Padre Por nuestras familias Para que fomenten la vida De servicio Y de oración Entre los miembros De la casa Oremos al Señor Escúchanos Padre Por nuestros difuntos Para que gocen la salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Escúchanos Padre Padre de misericordia Y de bondad Escucha todas estas súplicas Y oraciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Padre acepta con amor El dulce sacrificio Del justo que murió Pagando mi delito Quisiera hoy Señor Ser víctima de amor Uniendo a esta oblación Mi pobre corazón Pan y vino en el altar Serán ahora Cuerpo y sangre del Señor Convertidos en un bolseman Padre acepta con amor Mi tierno corazón Lo hago por Jesús Lo hago por amor Acepta con amor Mi tierno corazón Lo hago por Jesús Lo hago por amor A ti Lo hago por Jesús Lo hago por amor Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el saludo Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Concédenos Señor Participar dignamente De estos misterios Pues cada vez que celebramos El memorial del sacrificio De tu Hijo Se realiza la obra De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues por amor Creaste al hombre Y aunque condenado Justamente lo redimiste Por tu misericordia Por Cristo Nuestro Señor Por él Los ángeles Y arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común Alegría Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo Lleno está En el cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana En el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangré la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, Heripotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú, que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Amén. 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 No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena. Porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas. De tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Traigo una rosa blanca para María, para María, Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, Y sin espinas, como a ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Traigo una rosa blanca para María, la Auxiliadora de los Cristianos. Traigo una rosa blanca para María, la Auxiliadora de los Cristianos. Traigo una rosa blanca para María, la Auxiliadora de los Cristianos. Traigo una rosa blanca para María, la Auxiliadora de los Cristianos. Traigo una rosa blanca para María, la Auxiliadora de los Cristianos. Traigo una rosa blanca para María, la Auxiliadora de los Cristianos. Gracias por ver el video.